Noticias internacionales, Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo sobre los solicitantes de asilo. El plan binacional diseñado justo antes que el presidente Biden llegara a Canadá para una visita oficial, permite a ambos países reducir el aumento de la migración. Estados Unidos y Canadá han llegado a un acuerdo que permitirá a ambos países desviar a los solicitantes de asilo de sus fronteras. En un momento en que la migración ha aumentado en todo el hemisferio. El acuerdo fue anunciado este viernes durante el viaje del presidente Biden a Ottawa, la capital de Canadá, donde se reunió con el primer ministro Justin Trudeau. Ahora Canadá podrá devolver a los inmigrantes en lugares como Roxham Road, un saturado punto de cruce no oficial desde Nueva York para los inmigrantes que buscan asilo. Hasta ahora el Tratado de Migración del 2004 con Estados Unidos permitía a Canadá devolver los migrantes solo si cruzaban puertos de entrada oficiales. Biden el viernes habló frente al Parlamento canadiense. A medida que avanzamos en nuestra prosperidad y seguridad compartidas, nunca debemos perder de vista nuestros valores compartidos, porque nuestros valores literalmente son el eje que sostiene todo lo demás. Dar la bienvenida a los refugiados y buscar solicitantes de asilo es parte de la identidad de los canadienses y estadounidenses. A cambio, Canadá acordó proporcionar un nuevo programa de refugiados legales para 15 mil migrantes que huyen de la violencia, la persecución y la devastación económica en América del Sur y Central, lo que reduce la presión de los cruces ilegales a Estados Unidos desde México. Hemos estado trabajando en estrecha colaboración durante los últimos años sobre cómo construir una economía sólida para todos en nuestros dos países y en todo el mundo. Biden llegó a Ottawa el jueves por una visita destinada a subrayar la unidad entre Estados Unidos y Canadá, después de cuatro años de alejamiento e incluso hostilidad entre Trudeau y el expresidente Donald Trump. Soy optimista sobre el futuro y eso no es una hipérbole. Soy optimista, realmente soy. Vamos a crear un futuro mejor para el pueblo de Canadá y el pueblo estadounidense y una consecuencia para todo el hemisferio y alrededor del mundo. El acuerdo elimina una de las relativamente pocas disputas entre Trudeau y Biden. Los dos líderes también discutieron cómo estabilizar a Haití. Estados Unidos cree necesaria una fuerza de seguridad internacional y ha instado a Canadá, que tiene fuertes lazos con la isla, a que la dirija, algo a que Trudeau se ha resistido hasta ahora. Para Biden, el acuerdo que empieza a la medianoche de este sábado podría ayudar a reducir el número récord de migrantes que se han desplazado hacia la frontera sur de Estados Unidos a través de México, impulsados por la inestabilidad política y económica en la región. Sin embargo, el acuerdo enfurece aún más a los defensores de los refugiados, que ya están frustrados con la decisión de Biden de tomar medidas enérgicas contra los solicitantes de asilo. Desde la Casablanca, Washington, Jacopo Luzzi, Boss de America.